Tierra, Ambición y Venganza Es una serie sonora producida en el taller de Narrativas Creativas de la unidad número 3, Rosario Arzario, Argentina Los personajes que conforman esta historia son ficticios y fueron creados minuciosamente por los integrantes del taller Tierra, Ambición y Venganza ¿Valdrá tanto la vida como una tierra? Esta es una historia de visión e imaginación Bienvenidos al episodio 1 Bienvenidos al episodio 1 La inseguridad, la violencia y el narcotráfico hacen de Rosario una de las ciudades más peligrosas de la República Argentina La justicia federal investiga la protección y la complicidad policial ¿Qué preocupan realmente? Guillermo, guerra, narco en Rosario Un muerto cada 25 horas Antes de dar este paso adelante quiero recordarles como llegué hasta acá Todo empezó con Tony, un venezolano que vivía en barrio La Cerámica y se ganó muchos enemigos Una tarde soleada, Tony salió a cazar Todo cambió cuando una bala atravesó el cráneo del hijo del pastor Desde ese día su vida no fue lo mismo Otro hecho violento ocurrió en la ciudad de Rosario en las últimas horas del día de ayer Hola Garza, soy Tony Te llamo porque me mandé una recagada Creo que maté al hijo del pastor Paremos lo de la joyería No, loco, está todo ok ¿Sabés qué? Lo estoy esperando que abran Debería ser igual Debería dar con todo Hey Garza, hey Garza, ¿me escuchás? Sabía que su hora había llegado Mientras tanto en el centro Un nuevo problema cae sobre Tony Buen día ¿Querés hacer el precio de unos relojes? Sí, mirá Estamos cerrando en este momento No, pero ¿Querés hacer el precio nomás? Sí, bueno Tenemos estos relojes que están acá ¿Me entendés? Bueno, vení Quédate quieto que está rodando No, no, para el placo, si no está Está todo ahí Está todo ahí Agárralo Se llevaron los propietarios y empleados De una joyería de calle Maipú al 1000 En la mañana de hoy Cuando La Garza perdió una joyería Y se lo llevaron preso a la unidad 3 Jamás hubiera imaginado terminar entre rejas Porque siempre las esquivó A todo esto Todavía no me presenté Yo soy Germán Soy el hermano del pastor Y estoy detenido en la unidad 3 A que no saben A quién me crucé acá ¿Cómo andás, loco? ¿De dónde vení, ladrón? Nada, compadre Vengo acá del orden Perdí la semana pasada Uh, loco Qué bajón ¿Y la causa? ¿Estás pesado? Y más o menos Me entregaron un laburo Pero me salieron con la más loca Porque uno quemó todo Y mató al hijo de un tal pastor Yo al laburo le hice igual Y perdí en el hecho ¿Y cómo se llama el pastor Que le mataron al hijo? No, hasta ahí ni idea, choro Al otro día recibo una llamada De mi hermano el pastor Con una noticia Que cambiaría mi vida Hola Germán, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Mal, te tengo que contar algo ¿Qué pasó, hermano? Mataron al Mati ¿Cómo que lo mataron? ¿Quién? No sé, vos que estás ahí Fijate, se averiguó algo Estoy muy mal Dale, hermano Yo me ocupo ¿Vos sabés que ingresó uno Que me dijo que mataron Al hijo del pastor? ¿Quién? Averiguame cómo se llama A Barça se llama Dejame que yo te averigüe La noticia para mí Fue muy impactante Y yo sabía Que esto No iba a quedar así ¿Podrá Germán Lograr lo que tiene en mente? ¿Quién le deparará El destino A esta ambición Desbordada? No te pierdas El próximo episodio De Tierra, Ambición y Venganza Una serie sonora Ficticia Producida En el taller De narrativas creativas De la unidad Número 3 Rosario Argentina Argentina